Se quejan empresarios del sur de Quintana Roo dedicados al tema turístico de la nula promoción que se da por parte del Estado al tema turístico y donde ellos tienen que meter recursos para poder hacer este tipo de promoción que debería hacer la Secretaría de Turismo. Es una ventaja ya que se haya abierto, reaperturado o que haya más facilidades para la movilidad de los ciudadanos del diseño hacia México. La verdad es que desde la primera semana, la semana pasada en el caso particular de nuestra empresa, pues ya estuvimos recibiendo turismo europeo. No lo habíamos visto en los dos años de la pandemia, es la temporada como hemos platicado antes de noviembre a marzo, es la temporada de europeos, no lo vimos durante dos años, pero la semana pasada los empezamos a recibir y el atractivo para ellos sigue siendo Belicia. Afortunadamente pudimos hacer los tres tours que tuvimos la semana pasada sin ningún problema, eran turistas suizos e italianos. Pues mira, yo solo he visto recursos destinados para la promoción por parte de la iniciativa privada, seguimos haciendo un gran esfuerzo, vemos esta empresa por ejemplo y todas las empresas que seguimos, a pesar de la pandemia, el recurso no ha sido más que nuestro. Vigia Sierra Aguilar, vicepresidenta de la CONCANACO, expresó en Chetumal que ha sido nula la llegada de inversiones por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, para este caso de la promoción turística y eso sin lugar a dudas afecta a todos los sectores, pues no se está promocionando las bellezas y lugares a visitar de Chetumal y en particular de todo el sur de Quintana Roo. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.